Bien, bien, Dios. Vamos a la rica, vamos a la rica. ¿Cómo está? ¿Cómo está, chico? Menos mal que va a venir luego. Se me ponen los pelos de pita. Mi caro en la pita, esta chavalina. Como canta. Y eso que las canciones de Chinoa traen mensaje. ¿Queréis saber cuál es el mensaje de esta canción? ¡Sí! Bueno, y un mensaje bastante coherente. Esta... Bueno, voy a pensármelo si os lo digo o no. Este puente, lo que tenéis que hacer para ahorrar, ¿sabéis lo que lleve? ¡Quedad en casa! ¡Quedad en casa, hombre! Si vais por ahí, lo único que vais a hacer es perder perras, comer mal, pasar frío y, sobre todo, donde se duerme mejor que en casa. Y después, si lo queréis pasar bien, venís aquí con las mejores galas a la gran noche de terapia porque vamos a montar el pollo. ¿Con qué? ¡Con el polvorete! ¡Arriba, gallinero! ¡Venga! ¡Venga, yo sube! ¡Echa tu polvorete! ¡Rataca, punchi, chum! ¡Y se sacude! ¡Fuerte todos! ¡Venga, yo sube! ¡Y pudiera tener la vida!